El Centro de Desarrollo El Centro de Desarrollo El Centro de Desarrollo Excelente Por favor, entre en la cámara estanca después de cada prueba Pero antes, fíjese en el campo de partículas que hay en la salida La red de emancipación material de Aperture Science Vaporizará todo equipo no autorizado que la cruce Como el cubo contenedor contrapesado de Aperture Science Coloque el cubo contenedor contrapesado en el ultramotor industrial El Centro de Desarrollo El Centro de Desarrollo Perfecto Entra rápido en la cámara estanca No pretendemos investigar los efectos de la exposición prolongada botón ahora ¿Así? ¿Muy bien? Observe que el regusto a sangre no formó parte de la prueba en sí Sino que es un efecto secundario de la red de emancipación material de Aperture Science Otro efecto posible, aunque usualmente inusual Es la emancipación de impastes, protes y ventanas o dientes Enhorabuena Ha adquirido un dispositivo portátil de portales de Aperture Science Le permitirá crear sus propios portales Las puertas intradimensionales son del todo seguras El dispositivo en sí No, no toque el extremo funcional del dispositivo No mide el extremo funcional del dispositivo No moje en su totalidad o en parte el dispositivo Sobre todo nunca deberá sacar el dispositivo Entra en la cámara estanca Cuidado con el escalón Bien, recuerde, sus hijos son bienvenidos Y se les tratará con todo el respeto que merece un sujeto de prueba Bienvenido a la cámara 4 Eso esté muy eficiente Reitero mis felicitaciones Como parte del protocolo de prueba Nos hará supervisada en la siguiente cámara Estará completamente sola Suerte Bienvenido a la cámara Como parte del protocolo de prueba La anterior afirmación de que no la supervisaríamos en esta cámara Era totalmente falsa Buen trabajo Como parte del protocolo de prueba Se suspenderá el uso de la verdad En 3... 2... Se suspenderá el uso de la verdad Aunque la seguridad es una de nuestras prioridades, sepa que el proyecto es increíble, usted insertar nombre de sujeto. Debe ser famosa en insertar ciudad de sujeto. El protocolo exige alarmas de emergencia en todo equipo móvil. Sin embargo, la exposición a luces parpadeantes solía provocar alteraciones. Bien. Use la plataforma inestable de Aperture Science para llegar a la cámara estanca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Impresionante. Tenga en cuenta que nuestras pruebas parecen letales solo para que se divierta más. El centro lamenta informarle de que la siguiente prueba es imposible. No intente superarla. Estupendo. No se rindió y salió triunfante, incluso en un entorno de pesimismo extremo. Dejemos alterar las instrucciones. En esta prueba deberamos... Dejemos alterar las instrucciones. En esta prueba deberamos... ...espectacular. Aparentemente ha entendido cómo afectan los portales al ímpetu. O mejor dicho, ¿cómo no lo afectan? El ímpetu, producto de la masa por la velocidad de un cuerpo, se conserva entre portales. Para los nebos, si entras rápido, sales rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El centro de desarrollo promete proporcionar un entorno de pruebas seguro. En caso de que el entorno no sea seguro, el centro promete darles sabios consejos. Ejemplo, este suelo mata. Y no queremos eso, ¿no? No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Artefacto crucial destruido. Artefacto crucial destruido. Ac rhyme en el hombre. Artefacto crucial. Trampo 3 de la armada! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Artefacto crucial destruido. Gracias. 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 Advertencia, la siguiente prueba requiere la exposición a piezas eléctricas sin aislamiento, que podrían ser letales. Para más información, asista a uno de los seminarios sobre seguridad eléctrica. Bienvenido a la prueba final. Al acabar, deposite el dispositivo en el anexo de recuperación de la instrumental. La normativa del centro exige que tenga ambas manos libres y que se pille ta-ta-ta-ta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!